¿Qué les parece? Desfile bastante particular el de Berlín. Y ya estamos en el sector de la cocina. Ya me compré una bolsa. Me compré una bolsa de peleas. A ti me habló de Lomito, dice. Pero no lo verás. Como lo saludan en su barrio, ¿cómo anda ese que peri? El saludo de mi barrio es así. ¿Qué les parece? Desfile bastante particular el de Berlín. Y ya estamos en el sector de la cocina. Mira, me compré una bolsa. Espera, aquí mi señor camarografero me está diciendo. Yo no entendía por qué le decía, ¿cómo anda ese que peri, digamos, no? Ahora ya entiendo, había sido por gordito. ¿Y yo te puedo decir a vos cómo anda ese lechonzazo? No hay manera de cambiarle a esta mujer, ¿no? ¿Cómo anda el cebolla? Me trae la fila para cambiarla después.